A no perder todo A no perder esta canción Quiero casarme contigo Quédate a tu lado Cienes bendecidos Como tú eres yo quiero Quédate a tu pasado Quédate contigo Quédate en tu brazo Cienes bendecidos Quédate en tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!